Juan Fernando Quintero podría llegar al gremio de Brasil, todo parece indicar que el volante antioqueño no se ha sentido cómodo en su actual equipo el Shenzhen de China, donde solo ha disputado 5 partidos oficiales, de los cuales ha colocado 3 asistencias. Tal parece que el incumplimiento salarial y la falta de adaptación en el equipo serían las razones por las cuales el jugador colombiano querría salir. Es justo allí donde el gremio de Brasil apostaría por tener a Quintero en calidad de préstamo con una opción de compra, según lo han anunciado medios brasileros. El regreso de Quintero al fútbol sudamericano se podría dar teniendo en cuenta su deseo de poder estar con la Selección Colombia en las próximas eliminatorias a Qatar 2022 y en la Copa América. Jorge Escorcia, Elámbito.com ¡Gracias!